Otra más de Anastasio, el inigualable, casi production Disco nuevo Saludero, de los villanos del sabo ¿Cómo se llama la canción? Otra más de Anastasio, el inigualable, casi production ¡Toda la banda de los reyes de anoche y golpa! ¡Villanos del sabo! ¡Venga el pago! Si no tienes es el villano, en guerrero Ahora ¡Villanos del sabo! ¡Que suene lo nuevo! Representando a Huachotla El inigualable indite a su producción ¡Ágale Caripotia! La reina Escarly De eso patrimonio Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Esta canción para la que dice ser mi piedrita de la buena suerte para la chistosa Que no le creo Somos los más chibitados Jamás igualados No somos los mejores del mundo Pero sí los mejores del rumbo Los remédos de la rumba, señor Entre medio Gasper, Susy y Moreno Entre medio huesos Y aquí somos Vivi Entre medio cumbias Terry y Flores, Mario Ortiz Ese no es sino Y las veces te regalan Cuidando el detalle, vengo a hacerlo rutina Porque un lápiz sin puta no puede servir Yo sin tu amor no puedo vivir Mi chaparrita Vicky Allí anda el Boyeca Vamos relancitos Y tiempo Porque él Que te trata como siempre soñaste Que todo ya le confía Esta canción para jazz Solamente De parte del Luma Dejo Porque él Te trata como siempre soñaste Conquistado tus ojos Ahora Mientras yo me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Hermana González Él soy yo Ahora El que te escribe canciones Soy yo Mi compadre Cuartete Yoki Y te hace vibrar Mi compadre Álex Desde la ribera maya Desde la ribera maya Y te ama de verdad Lo que haría yo Para hacerte feliz Un saludo a chingos Para el único dueño de ese corazón Y siguen Mi amor Jordi El Guerrero Tu mami Lupita Reyes Y Tinto Y los éxitos siguen Cuando te representa A San Martín Guerrero La pequeña chelene Que la Virgen te cuide De todos los lugares que vayas Que Dios te dé la bendición Y nunca te olvides de la organización Que te apoya de corazón Reina del éxito Él soy yo Patochera de corazón Que te escribe canciones Yo soy yo Estreguita Reyes Y Xelita Reyes Y te hace vibrar Producción de Tony Lupita Reyes De Nicolás Publicidad de Chilita La madre de verdad Concelo Gris Publicidad de Caprichosa Y yo Pato Reyes El mismo Big Zilandito Fantoche Para Lucero Y la güera Dios mío Para hacerte feliz Pero los reyes de la noche Todos mis chumiles Apoyando al más perrón El Skipper Sparky Para Güero Saavedra El Mosqui Dovalín, Rayo, Richie, Clavo Para el Vicky Yogi El Chedito, Violín, Clavo, Changa Tecoyo Y Mesqui Mi compadre el Pato Papá Antoche ¿Ya está grabando? Sí, güey Rezo loca Él soy yo